Es bueno probar cosas diferentes en las relaciones íntimas, esa es la pregunta en el día de hoy, ya ustedes saben, compartan la transmisión, respondan la pregunta, que aquí estamos para leerles sus comentarios y también aquí en cabina estamos para responder también, ¿verdad chulo? Y recordándoles que estamos en nuestro mes aniversario, señor, y el sábado tenemos un programa especial, el sábado tenemos pastel, así que los que vengan y nos acompañen en este sábado, aquí en cabina, vamos a compartir pastel, vamos a hacer un vino, vamos a hacer rifas, oye vamos a tener una fiesta, va a ser un sábado fenomenal, El sábado, el último sábado de este mes, que ya vamos a ir cerrando con nuestro mes aniversario, al fin cumplimos nuestro primer añito, somos jovencitos Bueno señores, la pregunta para que la gente pueda contestar es, ¿es bueno probar cosas diferentes en las relaciones íntimas con tu pareja? Diga usted, diga usted, chulo sabe mucho, mira se quitó el micrófono y se puso para allá, como que dice hoy no me fuña Pero vamos a empezar con Tamara, para que ella entre en el contexto, claro Ustedes se han dado cuenta, díganme a mí que me tira todos los sábados En ese mismo orden, seguimos El contexto, la gente tiene que estar en el contexto del porqué la pregunta, para que la gente sepa contestarla Dice que es bueno probar cosas diferentes, cosas nuevas en las relaciones íntimas, pero está de más decirlo, claro que sí Porque señores, la monotonía acaba con todo, si usted entiende que en una cama, por así decirlo, que en su casa le está aburriendo la situación, varíe, cambie el lugar, cambie de estrategia, cambie de posición Si usted tiene que buscarse en internet, comprar un libro de Kama Sutra, déle para allá, pero no se detenga, que el amor no se acabe por falta de cambiar de estrategia Claro que sí, ahora Luis Bueno, yo creo que no solamente en las relaciones sexuales, todo lo íntimo con tu pareja, lo que nadie sabe Es bueno que puedas incursionar en otras cosas, para que se puedan motivar y puedan mantener la química, la chispa, el fuego Y esa persona no tenga la necesidad de ir a otro lugar a buscar lo que en su casa no encuentra O sea que incluso hasta la forma de, si tú le echas tres sopitas a la comida, échale solamente una, porque si a ese hombre le gusta nomás una sola sopita, no le gusta con mucho sazón ¿Verdad? Claro Para no ser tan explícito, porque la gente, esto es un horario familiar señores, y la gente aquí no se escucha a los niños, y las niñas, los otros jovencitos así como chulos, ¿verdad? O sea, mantener la química, mantener la picardía, mantener eso diferente, ¿verdad? Es importante Así es, pues yo opino así como dice mi comadre Tamara, como dicen ustedes, y corroboro con esos puntos que ustedes han mencionado Claro está, hay que ser y buscar la manera de hacer cosas diferentes, como dice Luis, no solamente en el ámbito íntimo de la pareja Si no, toda la vida cuando cae en el sedentarismo, en la rutina, ¿verdad? Todo En lo monótono, todo cansa, todo fastidia, hay que buscar la manera de innovar con estrategias Con cosas, con algunos suplementos que te ayuden a encender un poco más lo que es esta práctica Buscar algunos juegos, algunas, incluso hasta alimentos Ustedes tienen que buscar la manera de que eso se vuelva algo que tenga la forma de que tú quieras volver a repetir De que cuando tú estás con una persona, tú no sabes con qué te va a salir la próxima vez Cuando tú te vayas a encontrar con esa persona en ese ámbito Hay que ser novedosos, como dice Tamara Vaya al internet, usted no conoce de algo Usted escuchó algo, usted quiere aplicar algo nuevo Vaya, busque, innove, lea, aprenda siempre para que lo vaya y lo ponga en práctica con esa persona Mira, mi amor, yo descubrí algo Mira, te voy a enseñar esta cosa Tiene como el temor a tu pareja Se supone que si es tu pareja Tú puedes sentarte también y contarle qué no te gusta Porque a veces no nos gusta algo No nos gusta también, no necesariamente en las relaciones íntimas También en la vida cotidiana No nos gusta algo, vamos a cambiarlo Vamos a hablarlo Porque a lo mejor, Loida, tú entiendes que tú estás dando donde es Y no es así, oye, mi amor, ahí no me gusta No, eso no me gusta, no me agrada Así mismo, ¿no? Y que exactamente, así como las relaciones de pareja Por lo regular, en esa parte también debe existir lo que es la comunicación Como tú dices Quiero hacerlo de esta manera, en tal sitio Ah, mira, no me agrada Que me hagas esto, que me pongas así Que me tomes así Oye, el hombre también puede decirle a la mujer Fulana, por favor, haz esto, haz el otro Yo sienten que son menos hombres Entonces no, porque es que, como dicen por ahí No somos adivinos ni leemos mentes Entonces, yo no sé que mi pareja quiere que yo le haga Porque tiene que decírmelo Así, en esta parte, en este punto En este lugar, en esta condición Porque es que, a veces El hombre o la mujer cree que se la está comiendo ¿Verdad? Y a veces no está haciendo nada de lo que le guste a la otra persona Porque en esa parte, ustedes saben Que eso es Tú me complaces y yo te complazco Entonces, y tú no sabes cómo complacerme a mí Porque tú no me has preguntado Y yo tampoco te he dicho Tú vas a tener una momia ahí Y a veces se da el caso Después vas a decir, ¿qué? A veces se da el caso De que a ti no te gusta lo que tú estás haciendo Pero lo haces, como tú dices Creyendo que te la está comiendo Déjame yo hacerlo así Aunque a mí no me agrada mucho Pero yo sé que a él o a ella le gusta Sin embargo, no No es el caso Tú te estás sacrificando sin necesidad Bueno, señores Siguen los comentarios Dice, pregunta Manuel Florian Una mujer nueva ¿Sería entonces eso diferente? Manuel, tú puedes tener una mujer nueva todos los días Teniendo a tu esposa en la casa Exacto O sea, no hay necesidad de ir a buscar una mujer en la calle Tu mujer en tu casa Tu novia, tu amante Puede ser una mujer nueva Puede ser una mujer nueva Cada vez que ustedes vayan a hacer cualquier cosa Así es Basta que utilicen la imaginación Y los dos quieran Y se dejen guiar Manuel, lo que es viejo para uno Es nuevo para otro Es así mismo De juguetes ¿Cómo es? De de caja Dicen por ahí Me duele la galga Dicen por ahí Que lo que es viejo para ti Está nuevecito de caja para otro Diría un señor que se llama Tote Que el periódico que tú le hiciste hoy Para otra persona Es nuevo Es noticia nueva Claro que sí Dice Rafael Rafael Cuevas Terrero Dice Hay que experimentar Las parejas están Para conocerse mejor Y hacer cosas diferentes Exactamente Dice y comenta Francis Juguetes Loida Claro que sí Aparentemente Andrés Wilson Ferreira Dice Todavía está en el mes O en el día del amor Está felicitando Porque tú sabes que fue el lunes Que pasó Y nos fuimos por aquí Exacto Y está trayendo a solación Lo celebramos el sábado pasado Pero él todavía está en esa celebración Así es Bueno señores Entonces Dice también por aquí ¿Verdad? Que las cosas Deben ser nuevas Aún la pareja lleve tiempo No hay que esperar A que la monotonía nos alcance A que la rutina Dicte nuestros días Hay que buscar Incluso solamente Como dice Luis No es en las relaciones íntimas Usted está cocinando Todos los días Robichol y carna en la casa Robichol y carna en la casa Caramba Dígale a esa esposa Mi amor Hoy vamos a ir a almorzar Prepárate Pónteme bonita Que te voy a llevar a comer O cocinarle tú En la maritaza O a ese día Mira mi amor Acuéstate Vete a mirar la televisión Que hoy yo te voy a atender Relájate Claro O sea Son cosas que rompen Son cosas Íntimas también Son íntimas también Que a la mujer le gusta Fulano me está atendiendo Fulano hizo esto para mí Eso es bien lindo Oye aún Le quedó un poquito salado Aún le quedé desabrido Empachado el arroz Mi intención Mi intención Mi amor Gracias Te quedó riquísimo Para que no se me desanime Y no pierda la costumbre Aunque yo más adelante Digo mi amor Venga ve Mira como yo hago el arroz Y mentira Que es para que la aprenda A cómo hacerlo Así mismo Así que vamos A darle respuesta Señores Por eso de ese susto No muero yo Eso cocina de todo Qué bueno Así mismo No es que el hombre Tiene que aprender A defenderse la vida Chulo Escúchame bien Entonces ya que tú sabes Cocina de todo ¿Quiere dejar dicho Que tu pareja Puede sentarse Y contárselo a un compadres Que tú resuelves la cocina? Sí Eso no importa Ya ustedes saben Las candidatas Eso no importa Óyame Las que tienen a Chulo Como su crush Ya tienen que tener pendiente Que no van a tener problemas En la cocina Bueno Dice Mortelio Que en Google Hay muchos documentales Sobre el tema Que se está tratando En el día de hoy Para aquellas personas Que quieran aprender Más Claro Sobre 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 las diferentes Exactamente Señores Hay que leer Hay que indagar Hay que documentarse No vayamos a caer En lo mismo de siempre Es mentira Señores En la calle Hay lo mismo Que hay en la casa Lo que pasa Es la manera En que la persona Lo busque en la calle En la casa Está todo eso Basta que usted También Le lleguen Oh Pero Luis puede llegarle A su esposa A su pareja Mira mi amor Que te traje Una bolsita A tu ramo de flores No Una bolsita Con una lencería bonita Ah sí Claro A él Le gustaría Que su esposa Le modele eso En la intimidad Pero él Trajo el detalle Mira mi amor Vi eso Ya motivó Ya motivó la situación Vi eso en la tienda Unos pantillitos de encargo Me gustó Me gustó mucho Y pensé Que se te iba a ver divino Así mismo Y quisiera verte lo puesto Exacto Ya eso ahí Se está prendiendo Con dos chichos No importa Oye lo que sea A usted a su mujer Le gusta así Claro Su pareja está así Entonces Usted tiene que disfrutar Lo que está Con lo que tiene Es otra cosa Que hay que motivar Es otra cosa Que hay que motivar Señores La autoestima Y la La belleza de la mujer No está por fuera Señores Si por fuera Se ve bien Perfecto Felicidades Pero hay veces Que tenemos que mirar Más dentro que fuera Luis Y si la mujer tuya A ti te gusta Como es Entonces la lencería Se le va a ver divina Claro No importa Y es que recuerden Que nosotros las mujeres Tenemos una condición física Diferente a la de los hombres Nuestro cuerpo cambia Después de ser madres Después de haber dado vida Entonces Bienaventuradas y agraciadas Las que después de haber tenido Ese proceso Aún lucen estupendas E igual o mejor Que como estaban antes Pero hay cambios Teniendo hijos A veces somos Claro De una forma Cuando somos niñas Y luego de que Nos pase el proceso De desarrollo Como le llamamos Claro También cambiamos Los años Las hormonas Todo eso cambia Entonces Usted quiere a su pareja A usted le gusta así Como es Con esos rollitos Con esas estrías Con esas celulitas Y con todo Todos tenemos de todo Señores La gente no es perfecta Y no crean nada De lo que ustedes ven por las redes A veces son muchos retoques Muchos maquillajes Lo que vemos es filtro Mucho foco en shock Lo que vemos es filtro Así que tengamos mucho cuidado Bueno señores También pagarle la deuda A tu pareja también Es algo muy interesante Y que ella te va a Agradecer Agradecer Claro Ese sang Ese sang Que esa mujer debe Y tú se lo pagues Y esa mujer te va a agradecer eso Y no te va a dejar El hombre paga Y que si tú me dices Luis, si yo te digo a ti Luis, préstame 100 pesos Que te lo doy el lunes El lunes yo no me puedo hacer la loca No Lo de Luis es mío Tienes que pagarle Lo y dale por Dios Después no te van a prestar La mujer Tú te cansa de darle De prestarle Y el día que tú le dices Préstame 50 Tú sabes que me debes 50 Oíste Ay chulo No pero Yo estoy Yo estoy Como dice Un influencer dominicano Llamado Santiago Matías Lofoque Aquí en este país Un hombre Con par de pesos En los bolsillos Puede buscar una mujer arrancada Pero una mujer Con cuarto No puede buscar un hombre arrancado No, no, no Se ve todo También eso es Eso es algo que se da En las dos vías Porque recuerden Que estamos viviendo unos tiempos Que ya esos parámetros Se están rompiendo Ya no es solamente De que fulano El de lo cuarto El que siempre buscaba Dice que la que menos tenía Y era con el que hacía pareja Ya las mujeres No están pensando en eso Señores Las mujeres Se les gusta Su tipo Y su tigre Lo que es Es su edad No importa No importa No tiene cuartos Ni de dinero Ni de edad Ni de edad O sea Chulo puede tener 25 años Y la señora puede tener 60 Y puesta como una de 50 Y si a ella le gusta Como chulo varía No, no, no Que la cuide sus hijos ya Esa es De 60 para que La cuide sus hijos ya Depende Chulo se lo dices tú Depende Es que yo tengo algo Es que yo tengo algo Loida Si esa señora Viene Yo con 28 años 29 años Esa señora de 60 Viene Viene Y Como planta una relación Conmigo Ella va a venir Transformada De allá para acá Y a mi no me gusta La mujer hecha Bueno A lo mejor Eso si Tu me entiendes A lo mejor Toca algunos arreglos No pero también A veces son naturales Y puede ser que A un hombre le gusta Que a él le gusta mayor O sea No me importa Que usted sea mayor De 40 para acá Así es Bueno Seguir saludando señores A las personas Que se siguen uniendo A la transmisión en vivo De este programa Ellos dicen Radio Show Tati Inés Ferreras Wicker Pérez Vicente Ferreras Díaz A Huilda Josefina Van